En entrevista, el coordinador de los piperos potosinos, Francisco Ábalos González, señaló al organismo operador del agua Interapas por un adeudo que asciende a los 600 mil pesos. El motivo de esta reunión es para hacerles de su conocimiento que hace más de dos años, tres, el Interapas nos contrató para ir en auxilio de la ciudadanía y hasta la presente no nos ha pagado. En ese sentido, mencionó que el titular del Interapas tiene las instrucciones del alcalde capitalino para saldar la deuda. Sin embargo, no ha sido así. El director tenía instrucciones del presidente municipal de resolver este problema, más sin embargo, creo que estoy de acuerdo con el gobernador, le entra por un oído y le sale por el otro porque no nos ha resuelto absolutamente nada. Son más de 15 piperos los que se han visto afectados por la falta de pago. Además, se criticó al funcionario que está al frente del organismo. No los ha resuelto y creo que el director de Interapas realmente es una persona foránea que no tiene el sentido social que debe de tener un potosino con los potosinos. Él va a terminar su periodo de aquí, se va a ir de San Luis, pero ¿qué no tenemos potosinos capaces de hacerle frente al frente del Interapas? Yo creo que sí. Avalos González indicó que esta situación vulnera a los trabajadores que prácticamente viven al día. Muy complicada porque nosotros vivimos, somos piperos y compañeros viven al día de su trabajo. Entonces nosotros confiamos en esto. Esto fue el auxilio de una contingencia por falta de agua y entonces dijeron, oye, ayúdenos, ¿cómo no? Con mucho gusto, pues siempre estamos para jalar. Ustedes los han visto que inmediatamente ese es nuestro trabajo y nuestra labor. Con edición de Salvador Covarrubias, José Luis Vázquez, Noticieros Canal 7.